Que fácil se te hace a ti Que me olvides de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Te querés de mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Que chupetones Yo entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Gracias.